Música Llevo muchos rounds peleando en extracción y esta vez vengo a ganar por mojado Música Tengo hambre de revancha y esta vez voy a ganar Música Los mejores de todas las temporadas estamos de regreso Música Mi sangre es azul y vengo con todo Música Música Solo uno será el campeón de campeones Música 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 Música